Otro hecho policial se registró en el día de ayer con tintes relativamente mafiosos. Nos ubicamos en la zona de Deán Funes y Lima. Allí un hombre de 38 años que contaba con un frondoso prontuario fue asesinado de un disparo luego de ser baleado desde una motocicleta cuando se encontraba en la puerta de su casa en ese sector de la ciudad, zona oeste. La víctima, que fue identificada como Carlos Darío Leyes, falleció en el lugar de los hechos como consecuencia de un certero balazo en el tórax. La policía encontró en el lugar vainas servidas, cuatro concretamente, calibre 9 milímetros. Según trascendió, fue ultimado desde una motocicleta en la que se llamaban dos personas. La víctima tenía antecedentes por drogas, delitos de robo calificado, portación de armas de fuego, amenazas calificadas y lesiones. Interviene el fiscal de homicidios, Ademar Bianchini, quien ordenó tareas investigativas a los fines de recabar mayores datos para la causa. También participa personal de la comisaría décimo octava por razones de jurisdicción.